Buenos días, en primer lugar quiero agradecer muy especialmente la invitación para participar en esta cumbre que tiene una inestimable trascendencia, no sólo desde el punto de vista personal, sino también para todos los que tenemos el honor de participar en esta cumbre. Porque nosotros de alguna manera representamos a muchos magistrados, a muchos funcionarios y a muchos empleados que día a día y codo a codo con nosotros trabajan también contra el crimen organizado. Así que esta importante convocatoria nos genera un serio compromiso y una gran responsabilidad de cara al futuro. Ninguno de los que estamos acá, jueces, fiscales, operadores del sistema judicial o operadores de la paz, como ayer dijo el sumo pontífice, vamos a ser los mismos después de esta cumbre. Esto nos ha alimentado. Fue la figura y es la figura del Papa la que es capaz de reunir a jueces y fiscales de todas partes del mundo para unirnos en un extraordinario objetivo, combatir el narcotráfico, combatir la moderna forma de esclavitud, combatir la trata de personas en sus diversas manifestaciones, trabajo forzado, explotación sexual, venta ilegítima de órganos. Sabemos, todos sabemos que el camino no es fácil. Por eso agradezco profundamente la convocatoria del Santo Padre que sin lugar a dudas nos fortalece, nos alienta, pero también nos empuja a que redoblemos el compromiso y a que redoblemos el esfuerzo. Lo que tenemos que lograr es impedir que el crimen organizado se siga robando, el crimen organizado y la corrupción, se siga robando la dignidad de los poderes, la libertad del ser humano y también la propia vida. Lamentablemente, durante muchos años, la actividad de la trata de personas en nuestro país y los graves daños que genera a sus víctimas, ha pasado inadvertida para la sociedad, para los políticos, para los empresarios, para los gobernantes, legisladores, también jueces y fiscales. La sanción de la ley 26.364 del año 2008 y su posterior modificación 26.842 del año 2012, fueron determinantes para visibilizar la violencia y la gravedad de la acción de la trata de personas que devasta todos los derechos humanos más elementales. No digo ninguna novedad y creo que todos estamos absolutamente de acuerdo que el delito de trata afecta de manera especial a los más débiles, afecta a los marginados, afecta a los excluidos especialmente. Pero, a pesar de esta afirmación que todos sabemos, en pocas ocasiones somos capaces de trascender y tener una mirada desde el lugar de la víctima del delito. Resulta imposible cualquier abordaje de esta problemática, sin esto podemos o no logramos colocar en el centro de la escena a la víctima que debe morir día tras día, sus ilusiones, sus capacidades y sus talentos. En muchas ocasiones analizamos las conductas de las víctimas y sus declaraciones de una óptica alejada del sufrimiento de la víctima, del sufrimiento de los denigrantes padecimientos que tiene que vivir día tras día, para comprender el relato de un hombre o una mujer que ha sido víctima de trata de personas, es necesario tener una sensibilidad especial, es necesaria que trascienda nuestra visión. La justicia con todo el valor y con toda la carga que tiene esta palabra que implica ni más ni menos dar a cada uno lo suyo, debe ser capaz de ponerse el lugar de la víctima y debe ser custodio de los derechos humanos. Y esta mirada debe consolidarse especialmente en casos de explotación sexual, en los que la persona en sí constituye el bien preciado de los tratantes, la persona se transforma en un objeto sujeto a ser comercializado. Actualmente me desempeño como fiscal general ante los tribunales orales federales, pero anteriormente he sido fiscal federal de la localidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Y así cuando se sancionó la ley de trata de personas, empezamos a trabajar con casos de trata de personas, trata de explotación sexual. Y quiero destacar dos casos concretamente que me llamaron la atención cómo las miradas y cómo los enfoques pueden confundir a diferentes conclusiones. En un caso se trataba de una larga investigación que fue delegada en cabeza del Ministerio Público Fiscal, que incluyó intervenciones telefónicas, seguimientos, tareas de inteligencia y múltiples medidas de prueba que determinó o se estableció que en tres prostíbulos de la localidad bonaerense, la provincia de Buenos Aires, se explotaban personas sexualmente que eran captadas de Paraguay y de República Dominicana. La contundente prueba que se fue acumulando hizo que el juez federal dispusiera el allanamiento y como consecuencia de ese allanamiento se liberó un considerable número de víctimas. Luego de recibir los informes de los psicólogos que en aquella oportunidad estabilizaron y contuvieron a las víctimas y que daban cuenta claramente de una situación de trata, se recibió declaración testimonial a cada una de estas víctimas, las que explicaron con angustia y explicaron hasta con vergüenza los padecimientos y las constantes violaciones que tuvieron que padecer. El análisis conjunto de toda la prueba llegó a una inexorable conclusión, es que las víctimas habían sido engañadas y que habían sido tratadas y que había un claro aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, ya sea por el bajo grado de instrucción que tenía, porque era el único sostén familiar o por la situación o condición económica que las apremiaba. Para lograr la permanencia en el lugar se utilizaron distintos métodos o estrategias que condicionaron la libertad que muchos acá ya se comentaron a lo largo de esta cumbre el día de ayer y hoy también. Finalmente yo quiero destacar que los imputados fueron procesados y esta decisión fue confirmada por el superior jerárquico y con posterioridad se le dio la causa a juicio. Luego de desarrollarse el juicio oral y público, los integrantes del tribunal absolvieron a todos los imputados. Y no solo hicieron una inadecuada valoración de la prueba, porque la segmentaron, separaron toda la prueba y se trataban de 3 lugares donde se explotaba sexualmente a personas y separaron los 3 lugares como si fueran diferentes y no eran diferentes, de hecho tenían la misma denominación. Sino que, y a lo mejor esto fue lo que más me impactó, hicieron una inconcebible interpretación del relato de las víctimas. Y sobre esto es lo que yo quiero ampliar mi exposición. Valoraron los dichos de la víctima de manera absolutamente aislada de los denigrantes padecimientos que tuvieron que llevar adelante las víctimas de este delito. Y voy a citar un párrafo, nada más. Concretamente sostuvieron, la víctima no era consistente en torno a por qué permaneció una vez que comprendió que había sido engañada. Así como su relajada actitud posterior. Relajada actitud posterior a que se dio cuenta que había sido engañada en el lugar. El fiscal de juicio afortunadamente recurrió esta decisión y llegó a la Cámara de Casación Penal y la Cámara de Casación Penal declaró la nulidad del fallo. Y fíjense lo que dice la Cámara de Casación Penal. El sentenciante debe analizar los dichos de la víctima, no desde una óptica personal alejada de las circunstancias que estaba atravesando en el momento de los hechos o incluso en el momento de declarar. Sino que debe ser capaz de trascender su propia visión sesgada de la realidad para comprender el relato de la mujer en el marco de la experiencia que ella está relatando. Y siguió, puede que aquello que los jueces consideraron actitud relajada sea en verdad una actitud de sumisión o autoabandono frente a lo que entiende algo como irremediable. Yo quiero aclarar que según las intervenciones telefónicas, esta víctima estaba en una situación de hablante, hasta ese momento se había negado a ser explotada sexualmente y en la noche o al día siguiente, le habían ofrecido drogas y en la noche o al día siguiente iba a ser violada por los mismos integrantes de la organización. A esto me refiero de las miradas, de las diferentes miradas y desde el punto de vista del Poder Judicial. Por suerte la Cámara de Casación puso las cosas en su lugar. Y otro caso que me quiero referir es un caso de una niña de 14 años, Celeste. Celeste fue seducida por una persona que la sacó de su hogar, se la llevó a otro lado y después la vendió como esclava. Celeste tenía 14 años de edad al momento que fue captada por esta organización y fue introducida dentro de un centro de explotación. Los dichos de las víctimas que estaban con Celeste decían que Celeste lloraba todas las noches y se preguntaba por qué había nacido si en este mundo nadie la quería. Celeste cumplió sus 15 años en un prostíbulo. Con la ayuda de una compañera y con la ayuda de un cliente logró escaparse y posteriormente se desbarató la organización. Este terrible testimonio me lleva a recapacitar sobre las condiciones actuales de la sociedad donde existen tantas inequidades, donde hay personas que son descartables, donde hay potenciales esclavos en abundancia. Y también nos lleva a recapacitar sobre determinadas situaciones que se repiten en la mayoría de los casos. En primer lugar, la indiferencia de la sociedad. Estos centros de prostitución eran lugares que se encontraban asentados durante 10 años antes de la intervención del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial. Y la sociedad nada había dicho. Tal como enseña el Santo Padre en la Carta Encíclica, la Udato Si, no puede ser real un sentimiento íntimo de unión sin ternura, compasión y principalmente preocupación por los seres humanos. Y acá faltó preocupación por los seres humanos. Y también la complicidad de los funcionarios policiales, ya no sólo en no hacer lo que deberían haber hecho, en omitir su deber, sino también en un caso para aviso a los tratantes que se iban a realizar el allanamiento con la consecuente frustración de que las víctimas sean rescatadas. Y también la complicidad de los funcionarios municipales que habilitaron estos lugares con falsos idónimos, con barquerías y paves. Estamos obligados a que estas conductas no queden impunes y para eso necesitamos una lucha sincera y sin pausa. Sincera y sin pausa contra la corrupción, desde los más bajos niveles a los más altos niveles de corrupción. La corrupción se roba los recursos de los más débiles y esto es lo que hace grave la acción del funcionario corrupto. Las estadísticas diseñadas por el Ministerio de Justicia dan cuenta que en el año 2008 al año 2016 se han rescatado o asistido más de 10.000 víctimas. Realmente es indignante que en nuestro país o en nuestros tiempos ocurran estas situaciones. Pero también es auspicioso el rescate de estas víctimas. Lo que nos lleva también a preguntarnos cuántas víctimas más hay en esta situación. Estudios empíricos realizados por el Ministerio de Justicia hace un par de años, en el año 2012, dan cuenta que se encuentran en esta situación en la actualidad más de 10.000 víctimas que son explotadas y son vejadas. Entonces, por supuesto, una principal estrategia debería centrarse en rescatar estas víctimas que aún se encuentran en esta situación y en brindarle la contención necesaria. Pero también, y sobre esto quiero profundizar un poco más, en evitar que las mismas víctimas que ya fueron captadas, porque de eso no tenemos estadísticas, cuántas víctimas que fueron captadas volvieron a caer en manos de estas organizaciones. De eso no hay estadísticas, o por lo menos yo no tengo acceso. Y lo que quiero saber también, y lo que me gustaría también destacar, es evitar que otras víctimas sean atrapadas por estas grandes organizaciones. La práctica ha demostrado que más del 90% de las víctimas son víctimas en plena situación de vulnerabilidad, ya sea por su corta edad, por la pobreza en la que viven, por la desigualdad, porque no es imposible oponerse a la explotación. Esta situación de fragilidad es aprovechada por estas organizaciones criminales que justifican su perverso discurso en que por lo menos ellos le dan trabajo a estas personas que el Estado abandonó. Lamentablemente parte, parte de esto es verdad. El Estado ha abandonado a estas víctimas. Por eso tenemos que empezar a pensar cuál debe ser el papel del Estado frente a este grave delito. Como así también, cuál debería ser la estrategia más adecuada de prevención. Todos los instrumentos internacionales hablan que la prevención es una herramienta fundamental para combatir el crimen organizado y la trata de personas. El vocablo prevenir, de latín preavenire, implica anticiparse, impedir que algo ocurra. Entonces, una principal estrategia es lo que yo denomino la prevención social. ¿Y qué es la prevención social? La prevención social, la trata de personas y la delincuencia organizada es cualquier acción que disminuya los riesgos que los seres humanos sean captados por estas organizaciones. Se trata, ni más ni menos, que neutralizar los factores en los que se nutre el crimen organizado. Se trata, ni más ni menos, que realzar la calidad humana, de evitar la marginidad social, generando mejoras en la salud, en la infraestructura, en el trabajo, en el desarrollo, mejorando en definitiva la calidad de vida de los más frágiles. Ya para concluir, me quedan 12 minutos antes que Valeria toque la campana. Segundos. Entiendo que debe ser misión del Estado, entonces, el respeto de los derechos humanos que alcanzan a todas las personas sin distinción de sexo, etnia, edad, religión o condición cultural o económica. Estoy convencido que el cabal cumplimiento de los derechos sociales por parte del Estado, evitando la desigualdad y la marginalidad, es la herramienta más eficaz para combatir la violencia del crimen organizado y la trata de personas. Muchas gracias. Muchas gracias.